De repente, Susan... ¡Ah, está perfecto! Puedo creerlo. Solo porque trae una limosina, cree que puede sacinarse en mi lugar. ¡Ah! Voy a romperle su estúpida antena. ¡Enfréntalos! No aprueba tu fatalismo, Susan. Solo hazlo de siempre. Háblate, Estés, y vámonos a trabajar. ¿Crees que yo no te hace daño, Vicky? Pues solo observa a mí. ¡Ah, sí! Ponte bonita y acábalo. Siéntate en... ...mi... Bueno, oficial, mide como 1.90. Es muy atractiva y tiene... ...pésima caligrafía. Hoy presentamos... Deudas de juego, son deudas de honor. Siempre me atrapan. En quinto grado, tapete y polarme con un sándwich de pavo a la matiné dominical de fama. Había un hoyo en la bolsa y dejé un rastro de paquetes de mayoneta. Me tuvieron la película justo a la mitad de almuerzo caliente y me echaron del cine. Estadía ha sido la experiencia más humillante de toda mi vida. Habla de una sola respiración más que nadie que yo conozca. Y la ubicación continúa. Otra vez sola. Ya, ya me disculpé. No tenías que irte. Fíjense, fíjense. Tranquilízate, no vine por otra disculpa. Ah, sí, claro. Ya sé a lo que vi. Y déjame decirte que me parece... En realidad busco a Jack. Es muy importante que vengas a ver a Jack. Esto significa tanto para nosotros. ¿Qué opinas de la visita? Disculpe, señorita. Creo que este paquete de mayonesa es suyo. ¿Q? ¡J.R., hola! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿De visita o vas a comprar el norte de California? No, lo estuve pensando, pero ¿dónde lo pondría? Apenas cabe hora de correr mi cochera. Oiga a todos. Él es Cooper. Él es mi compañero de la universidad. Y algo interesante. Estuvo en Miss Universo como finalista. Me robaron el precio. Este es mi personal. Luis. Devin. Troy. Susan. En realidad Susan y yo ya nos conocemos. Hasta estoy familiarizado cuando se ha escrito.